Vamos a ver, quédate de aquí. Es un macho, un macho, está chiquito. Todos los bordes, cuando nacen, se ven de algún color, pero cuando van creciendo, se ve diferente. Yo pienso que este va a ser un lila mirlo, con tintes de tricolor. Un lila mirlo, con tintes de tricolor. Muy bien marcadito, muy bien hechicito. La diferencia es que ya después de un mes, mes y medio, es cuando se les empieza a ver los tricolor. Ahorita de momento, pues no. ¿Lo ponemos más aquí en el sol? Ya ve. Ándale. Así es. Sí, se ve como lila, no es un azul. Sí, se ve como la visa, su suave es 4, 76, 586, 96, 97, listo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!